Para terminar con este capítulo, veremos cómo el espacio nombre System.net New World Information nos provee de algunas funcionalidades que podremos usar tanto para realizar, por ejemplo, un PIN a una determinada máquina, como para comprobar el estado de configuración de una tarjeta de red de una máquina. Bien, vemos cómo realizar un PIN es una tarea sencilla gracias a la clase PIN y cómo comprobar también el estado de configuración de una determinada tarjeta de red es una tarea sencilla gracias a la clase Network Interface. También podremos utilizar la clase Network Change para comprobar los cambios de configuraciones de las tarjetas de red, de IP o de estado y, bueno, como veis, usando estas sencillas clases, pues la tarea se convierte en realmente sencilla. Vemos cómo estamos haciendo un PIN hacia la máquina de la misma manera que podríamos hacerla desde la línea de comandos y que comprobamos que la conexión de tarjeta de red que tenemos en este caso con esta máquina es válida y se encuentra conectada a Internet.